Muy bien, como siempre vamos a iniciar PBO Noticias con todo lo relativo a la situación del COVID en el país. Salud en crisis COVID-19 en PBO El ministro de salud Oscar Ugarte ha señalado que el proceso de vacunación está creciendo y hemos aplicado más de 8 millones de vacunas. Entonces ese es un factor y el otro factor es que haya personas, parte de la población que todavía no está protegida y por lo tanto que todavía no le puede hacer resistencia en forma natural al virus porque recién estamos en un proceso de vacunación que está creciendo. Hoy tenemos ya 8 millones 700 mil dosis aplicadas. Eso es muy importante porque tenemos por lo menos esa cantidad de personas con una dosis por lo menos pero tenemos 3 millones 500 mil que ya recibieron también la segunda dosis y estamos avanzando a más pero todavía tenemos un porcentaje importante de la población que todavía no ha sido vacunada y por lo tanto es susceptible de poder ser atacada por los virus con sus variantes que hoy existen. Es por eso que tenemos que estar preparados para una eventual tercera ola. Sí, yo considero que es importante el promedio de personas que a la fecha y aunque tardíamente han sido vacunadas como hemos dado a conocer desde el día de ayer y además en boca de diversos especialistas el proceso todavía está lento, está confuso, mal organizado por las instituciones del Estado hay así como aglomeraciones en algunos puntos del país de repente unos vacíos tremendos y en algunos lugares de vacunación y nadie concurre o están mal informados o no quieren la segunda vacuna ya se conformaron con la primera esos son temas de carácter social, de impacto social que necesariamente se tienen que evaluar desde el Estado para aplicar las políticas públicas respectivas por eso es que se va a hacer este llamado vacunatón en la zona de Lima que va a durar 36 horas y en la que se va a convocar a todas aquellas personas que todavía no han sido vacunadas correspondiéndole por el rango de edad o aquellas personas que habiendo recibido la primera dosis no se han acercado a los centros de vacunación para inocularse la segunda las dosis tienen que ser completas porque si no de nada vale la primera dosis el ministro Ugarte también ha dicho estamos mejor preparados que cuando en diciembre afrontamos la segunda ola la vez pasada cuando apareció la segunda ola estábamos desarmados no teníamos la capacidad suficiente de respuesta y por eso la segunda ola que empezó a fines del año pasado y que continuó hasta marzo, abril y luego ya ha venido el descenso nos ha agoteado muy duro que se expresa en vidas cantidad de fallecidos porque no estábamos preparados de manera suficiente ahora ya no nos puede pasar lo mismo y por esa razón el oxígeno es fundamental cuando se estaba iniciando la segunda ola ustedes recordarán que el ministerio de salud dijo tenemos un déficit de oxígeno es decir llegan pacientes necesitan oxígeno y toda nuestra capacidad de producción de oxígeno no alcanza ese déficit era de 110 toneladas al día en los meses de febrero marzo de ascenso de la segunda ola ese déficit creció a 150 toneladas al día ojalá el ministro Ugarte fuera más claro y contundente respecto a lo que él mismo está señalando él dice en diciembre no estábamos preparados bueno cuando entró el gobierno del señor Sagasti fue precisamente en noviembre y que pasaba en noviembre quien gobernaba el Perú el lagarto Martín Vizcarra Cornejo quien era primer ministro o había dejado ya de ser primer ministro ya estaba en la OEA haciendo sus jugadas a nivel de esta logia de caviares que integra la corte interamericana de derechos humanos seguramente para proteger al lagarto el señor Vicente Ceballos y quien estuvo al frente del ministerio de salud ante la señora Pilar Massetti pues nada menos que el señor Víctor Zamora de ese trío yo los invito amigas amigos oyentes a nunca olvidarnos el señor Zamora como los buenos sigue lanzando twitter es un militante puede juntos por el Perú él está confiado en que las investigaciones que le han abierto en el Congreso y entrando uno nuevo la bancada que dirige Verónica Mendoza su amiga su pata su adú su chochera lo va a proteger con todo estos miserables se sienten confiados tanto el señor Vizcarra como el señor Vicente Ceballos como Víctor Zamora de que nada le va a ocurrir pero si usted tiene memoria amiga amigo oyente y usted sabe por boca del propio ministro Ugarte que ojalá por eso digo fuera más contundente decir que heredamos nosotros y de quienes esta situación descontrolada en la que no teníamos las herramientas suficientes para contar con plantas de oxígeno porque se habían rechazado iniciativas privadas o del sector de la iglesia católica para ser adaptadas inmediatamente y aplicadas en el Perú y también porque efectivamente no se había cerrado ningún compromiso de adquisición de vacunas sea claro ministro Oscar Ugarte es hora de decir miren ustedes lo que recibimos miren ustedes de quienes heredamos estas miserias y nunca olvidar los nombres de quienes protagonizaron esas miserias el señor Martín Vizcarra Cornejo el señor Vicente Ceballos y el señor Víctor Zamora Oscar Ugarte también ha asegurado que el Perú cuenta con el suficiente oxígeno para enfrentar la pandemia cuando empezó el gobierno del presidente Sagasti teníamos 70 plantas y esa era la capacidad para enfrentar la segunda ola pero no fue suficiente se hizo las estimaciones y necesitamos por lo menos 300 plantas hoy podemos decir con gran satisfacción que ya hemos llegado a esa meta hace pocos días hemos inaugurado una planta también y como expresión de esta alianza de las municipalidades con el gobierno nacional en San Borja y llevando la cuenta con todas las compras que ha venido haciendo el gobierno y las donaciones y el aporte del sector privado esa planta fue la número 300 en efecto otra herencia maldita 30 plantas de oxígeno de ese trío famoso del señor Zamora el señor Ceballos y el lagarto Martín Vizcarra se dice que ahora tienen 300 pero también hemos pasado una segunda ola con carencia de plantas de oxígeno y si hemos llegado ya a este nivel hemos arribado a la posibilidad de contar con mejores plantas hay que reconocer reitero al sector privado a la iniciativa también de gobiernos regionales locales como la articulación y como el respeto a las iniciativas de diferentes sectores hace posible que ya el gobierno en boca del ministro Ugarte pueda vanagloriarse de que contemos con 300 plantas de oxígeno y que para la eventualidad de la tercera ola que todos los expertos aseguran se nos vendrá pues definitivamente nos encontrará en una mejor situación Oscar Ugarte siguiendo con hoy también ah no perdón ya hemos reseñado lo que él ha mencionado respecto a las plantas de oxígeno en Villa El Salvador la municipalidad ha inaugurado una planta de oxígeno medicinal nos encontramos aquí en las instalaciones de la nueva planta municipal de oxígeno medicinal Villa Respira Salud ubicada en el Coliseo La Paz del estadio aquí del estadio Iván Elías Moreno exactamente entre las avenidas Los Álamos con José Carlos María Tegui como ustedes pueden observar vecinos en estos instantes se lleva a cabo la ceremonia de inauguración de esta planta generadora de oxígeno medicinal que se entregará totalmente gratuita para la recuperación de nuestros vecinos contagiados con la pandemia mundial de la COVID-19 tenemos la presencia de nuestro alcalde Kevin Inigo Peralta gestor de esta gran iniciativa solidaria acompañado de los representantes de la diócesis de Lurín también de la empresa privada tenemos la presencia del honorable consejo municipal y funcionarios de la municipalidad de Villa El Salvador así es vecinos recordemos que según nuestros especialistas de la salud indican que posiblemente en el mes de agosto atravesemos una inminente tercera ola por ello nuestro alcalde Kevin Inigo Peralta pone en marcha para todos ustedes vecinos su propia planta de oxígeno también el municipio distrital limeño de Miraflores dirigido por Luis Molina ha inaugurado una planta de oxígeno en el hospital Casimir Ulloa como alcalde de la ciudad heroica de Miraflores expreso mi más profundo agradecimiento al padre Arturo Aguirre párroco de la parroquia Virgen Milagrosa a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a todas las personas instituciones públicas y empresas privadas que han hecho posible esta gran obra de bien quiero también hacer público mi agradecimiento al ministro de salud Oscar Ugarte quien demostró en una alianza estratégica su voluntad política para poder trabajar conjuntamente y lograr rápida y exitosamente la vacuna de Miraflores culmino con la frase que hemos identificado a las jornadas de vacunación en el complejo deportivo Manuel Bonilla gracias vecinos por salvar su vida muchas gracias bien han sido las declaraciones del alcalde Luis Molina el alcalde Molina ha reseñado efectivamente como cooperan ustedes lo han escuchado diversas instituciones religiosas particulares privadas los propios médicos todo el esfuerzo toda esa energía que se colocó desde un primer momento para que si hubiera existido un gobierno con apertura y con claridad en el caso de Martín Vizcarra pues eso ya lo hubiéramos tenido en una primera etapa de eso se trata para adelante de articular esfuerzos de sumar todas las voluntades no solamente voluntades sino también sumar cada una de estas iniciativas para concretar el combate al COVID de la mejor manera y de una forma eficaz Arrastra tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009 Centenario o llámanos al